Te has tomado muy en serio el papel protagonista Piensa que cuando te fuiste se acabó mi mundo y no tengo remedio O me quiero que despiertes porque de amor nadie se ha muerto que yo sepa Más que la tortura va a ser pa' ti cuando sepas que yo ando en mi cuento Y todo lo que no hiciste conmigo quien llegue que haga lo que quiera Hay porque personas como tú del corazón que se salen facilito Porque creen que con llevarse medio mundo ya le están tirando toda Tú que estabas muy confiada porque yo era súper especial contigo Y quisiste ser tan viva que al final terminaste siendo boba Y no me busques, no me llames, no me insistas Lo que tú no me diste otra me la dio, otra me lo dio, otra me lo dio Lo que tú no llegaste otra sí llegó, otra sí llegó, otra sí llegó Y pa' que te desfuerte en la cama no, no tiene punto de comparación Y con esos que me vas a salir ¡Al polvo! ¡Ay, montería! ¡Flamiento! 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 ¡Vamos, Campi! ¡Vamos! ¡Vamos! Fuera de serie, pero no me hagas el desarrollo, me haces el arranque y me haces el remate, pata 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 pata, ¿sí me entiendes? Me haces el arranque y me parece fenomenal, o sea, es una cosa de otro mundo. ¿Cómo es el arranque? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Remate! ¡Vamos! Al tiro de una vez Bra Oye, Yuri Tú más es como este van, oye Ay, lo que tú no me diste, otra me lo dio Otra me lo dio, otra me lo dio Todo estuvo en nega, y otra sí llegó Otra sí llegó, otra sí llegó Y pa' que te descuentes en la cama, no No tiene ningún de comparación Taca, 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 taca ¡Ay! 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 ¡Ay!